¡Hola! ¡Soy Susi! ¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Miren, hoy les traje este manicure muy bonito. Es un diseño que parece como si fueran trencitas de cabello o como si fuera el tejido de un suéter. Voy a estar estampando con dos tonos. Digo, bueno, voy a estampar con un tono, pero el color de base es este, de Color Club. El color se llama Feather Hair Out to There. Es un nombre muy largo, pero bueno, es un tono muy bonito en rosa. Y voy a estampar también con otro barniz que es normal, es un barniz regular, Color Club, y el tono es Mrs. Robinson. Si quieren estampar con barnices normales, sí se puede, nada más asegúrense que su barniz sea bastante espeso y que sea muy pigmentado, o sea, que tenga mucho, mucho color. Los barnices translúcidos o de glitter no sirven para estampar, ¿ok? Entonces ese es el tip que les doy. En esta ocasión voy a estampar con esta plaquita de Pewin, este es mi diseño, es el número 104, y es una plaquita muy bonita. Y pertenece a un set, a una colección que se llama Make Your Day. Y viene en una bolsita muy bonita amarilla, que es esta. Y son en total 24 plaquitas y son 144 imágenes en total. Es un set muy bonito. Ok, también voy a usar mi estampador, este, para, de la misma marca, que es el que es transparente. Y también tengo mi tarjetita para eliminar el exceso de barniz, también tengo mi algodón, y voy a usar también acetona, y mi brochita de maquillaje para limpiar alrededor de las uñas, el exceso. Ok, lo primero que voy a hacer es aplicar un poquito de base para proteger mis uñas. Y después voy a estar usando el color clarito, el rosita. Voy a aplicar dos capitas, voy a poner dos capas de normal, de este color. Este va a ser mi color de base, ¿ok? Y después tenemos que dejar que se seque muy bien el barniz, o pueden aplicar, también pueden poner tantito brillo para que seque completamente. Y en cuanto esté limpio, esté seco, ya podemos estampar, ¿ok? Entonces vamos a poner tantito barniz, voy a deslizar con la tarjetita el exceso de barniz, y después voy a agarrar mi estampador y levantar la imagen y estampar en mi uña. Y este estampador me encanta porque es muy práctico y pueden ver en dónde quieren la imagen. Eso les ayuda y pues es muy fácil también, eso lo hace muy fácil. Ok, a continuación hay que limpiar la plaquita, ¿ok? Es muy importante porque si no estos barnices se secan rápido y ya no se puede estampar. Entonces hay que asegurarse de que la plaquita esté completamente limpia, lo limpio con acetona. Y después repito la operación, aplico mi barniz, deslizo con la tarjetita el exceso, y levanto la imagen con mi estampador. Es muy fácil. Ya cuando la tengo, entonces ya decido en qué lugar quiero de mi uña para estampar la imagen. ¿Ok? Es muy fácil. Nada más hay que practicar, chicas. Ok, a continuación lo que voy a hacer es, con mi brochita de maquillaje y un poquito de acetona, voy a limpiar alrededor de mis uñas el exceso de barniz, para que quede todo muy limpio y muy bonito. Esta brochita me ayuda mucho para el detalle y limpiar muy bien las orillitas del barniz. Y así queda más bonito todo el trabajo. Ok, a continuación lo que voy a hacer es aplicar barniz, brillo. Mi brillo, que es mi brillo favorito, que siempre digo que es el Sech Beat, esa es la marca. Y voy a poner todos los, todos los enlaces abajo en la, en la cajita para que si quieren lo pueden ver. Pero este, este brillo me encanta porque seca súper rápido y además de, le da extra brillo al diseño y protege el diseño. Es un barniz muy bonito, es un brillo muy, muy bonito. Y ya para finalizar, pues ponemos tantito aceite para humectar la cutícula, porque ya ven que el acetona es un poquito, bueno, reseca la piel. Entonces es bueno que pongamos tantito aceite de coco o de almendras o el favorito de ustedes, ok. Y eso es todo, ya terminamos, ya quedó listo. ¿Qué les parece chicos? ¿Les gustó? Si les gustó por favor déjenme sus comentarios y bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, ok. Nos vemos en el próximo video, bye.